Bueno, me llamo Rosa Somadilla, tengo 74 años, ya casi para 75, y he conocido circunstancialmente al doctor Moreno, producto de una caída que tuve hace, en noviembre hizo, 6 años. La quietud con que se me impuso el tratamiento hizo que afloreciera una enfermedad llamada costocondritis. Es muy dolorosa, y la médico que me diagnosticó me dijo no se mueva, por favor, porque le va a doler muchísimo. Como buena paciente eso hice, y a los 6 o 7 días me sobrevino una trombosis porque no me habían anticobulado. Entonces ya tuve que pasar a la clínica, y en la clínica vieron que estaba muy mal, una trombosis tremenda, y llamaron al doctor Moreno para que me supervisara y diagnosticara. Entonces el diagnóstico, una trombosis, me proporcionó, claro, el anticoagulante que necesitaba y dijo que inmediatamente debían de ponerme un filtro en la vena cava, la inferior. Y gracias a eso conocí al doctor, porque yo estaba casi al otro lado cuando él me intervino. Yo creí que esa operación iba a ser completamente con anestesia general. Cuando estoy en el quirófano y veo que simplemente es la anestesia local, y eso determinó que después del postoperatorio, yo estaba en la UCI, ya me pudieron pasar a habitación, me diagnosticó y me propuso que usar anticoagulante durante cierto tiempo, medias de comprensión y muchos cuidados. Pero viajo bastante y, claro, unos viajes prolongados como a España o a Chile, desde que estaba viviendo un hijo mío, pues me tenían que anticoagular para que ese proceso en el avión no determinara otra la trombosis. Entonces, cuando yo viajo, vengo, me mira, me diagnostica. El doctor Moreno tiene unos conocimientos y está a la vanguardia. Y tanto es así que el filtro que me puso todavía lo llevo incorporado porque no se pudo sacar y ya va para siete años y estoy estupendamente dentro de lo que cabe porque ya tengo mi edad.